hola chicas como están esperan se encuentren súper bien hoy día voy a estar realizando un smoking vamos a ver si le ponemos un poquito de brillo o no ya entonces vamos a comenzar con el vídeo el primer punto que vamos a estar realizando es usar una cremita hidratante y esto solo me lo aplico en todo el rostro para hidratar la piel antes de aplicar la base vamos a estar realizando primero la piel y de ahí vamos a estar realizando los ojitos y vamos a estar esperando a que se absorba en la piel primero voy a hacer los ojitos porque la piel lo voy a hacer el último mejor entonces voy a usar voy a estar utilizando este corrector de pro lux para los ojitos entonces lo pico aquí y voy a difuminarlo con una esponjita vamos a estar usando este tonito de aquí con una brochita planita este es el primer tono que voy a estar aplicando y con una brochita así medianita voy a estar difuminando los bordes voy a estar difuminando los bordes ahora vamos a estar usando este tonito de aquí como un salmonesito ladrillito como tono de transición y con el primer tono vamos a unir los tonos con el primer tono vamos a unir los tonos con el primer tono Esto es un smoking en tonos tierras, voy a estar aplicando un poquito de brillito para convertirlo un look de día a un look de noche. Entonces voy a coger una gomita de glitter, que es este de aquí, y lo que voy a hacer es con mi dedito, con mi dedito solo lo voy a aplicar en todo lo que es en el párpado móvil. Voy a estar usando este glitter, que es bien pequeñito, bien pequeñito que es este de aquí, con una brochita así, y solo la coloco así, despacito. Voy a poner un poquito más que se secó y vamos a estar colocando nuestro glitter. Ahora este de aquí lo vamos a estar realizando en otro ojito y ya vengo. Ahora sí que ya tengo los ojitos hechos, voy a estar aplicando la crema de Nivea. Voy a esperar que se absorba bien la cremita en mi piel y voy a estar usando un micro glitter para el arco de las cejas. Voy a estar usando este micro glitter como amarillito, como verdecito, más o menos así. Recuerden que este maquillaje solamente es para de noche. Ustedes pueden omitir el paso de poner el brillito en el párpado móvil que es este de aquí, si ustedes quieren. Lo dejan totalmente de mate con el color cafecito que es el primer tono y nada más. Luego que ya se absorbió la cremita en mi piel, voy a estar utilizando este primer primer de Milani que es el de aquí. Y vamos a aplicarlo en las cejas, a topecitos. Ahorita voy a estar utilizando un corrector de Milani que viene a ser el mismo tono de mi piel para cubrir las que son las cositas rojitas como los remitos, las ojeras, para que vean que no ha pasado nada en esta piel. Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces solo voy a aplicar en el área que yo necesito. Y un uniforme. Y un uniforme. En tono 0, 6 con una brochita de lengua de gato. Y lo vamos a aplicar. Y lo voy a estar recombinando con mi esponja. ¡Gracias! 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 En la parte de abajo voy a estar usando un lápiz negro, voy a poner en las dos líneas de agua, y voy a estar poniendo un poquito de sombranera y voy a descargar, en la parte de abajo voy a coger un bruchito más chiquitito y así mismo voy a coger este color como profundidad y uno más clarito voy a usar este de aquí, el color a menos malo, este y este, lo voy a colocar encima de negro, el color naranja más abajito y 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